El TDCS a mí por lo menos me ha marcado un antes y un después porque aquí en el centro estamos muy encaminados a trabajar sobre todo control motor y es muy importante para nosotros o creo que es un factor diferencial intentar dirigir los nuevos tratamientos o readaptaciones más sobre la primera motoneurona y menos sobre la segunda y la forma más directa de poder acceder a la primera motoneurona es mediante la terapia transcranial. Pues bueno, no solo para mí, nosotros con nuestro equipo interdisciplinar aplicamos la técnica transcranial sobre todo en pacientes neurológicos, pacientes con ICTU, pacientes con Parkinson y lo que hacemos es implementarlo en algunas de las áreas. En fisioterapia la implanto para el tema de hepaticidad, hemos visto muy buenos resultados y en depresiones, dolor crónico lo llevamos con el área de psicología, hacemos previamente test de valoración objetiva y en las fases también lo hemos implementado a la misma vez con pacientes que también han estado en fisioterapia después de un ICTU y los resultados muy buenos. Bueno, yo creo que la colanderia transcranial ha venido para quedarse en fisioterapia y honestamente creo que ha sido un antes y un después en fisioterapia la aplicación de esta técnica en clínica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!